Y el saber de los cueros para toda mi gente bailadora Para que baile bien abrazaditos papá y mamá Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Y el cariño grande para Richard Fabricio Que la goce Pero que bonito que baila mi gente Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Y el sabor de los cueros Un equipadero mayor Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Pero como baila mi gente en Ecuador Que la goce Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Baila nada más, baile Que bonito que baila Alzando el halago, compadre Ay, ay, ay Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Chui, chui, polas mañanitas, chui, chui, muy solita y bam Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Y ya estamos Los diablitos del Ecuador Y productores independientes Con cariño ¡Hey! Como me duele el corazón O culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Como me duele el corazón O culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera Ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera Ojalá no vuelvas más Mente traicionera Mente traicionera Mente traicionera Y no vuelvas nunca De la digo yo Y para toda mi gente linda Que la sigo bailando y gozando Al estilo único De los diablitos Con sabor La ruiva es el río Y para que me recuerden siempre Sonia y Mariana Escuchas esto Hechiceras Los diablitos de ambas Con sabor Viene Y para ellos Alexandra Oye chiquilla ¿Qué es lo que hiciste? De sueño, de noche Y de día Pienso en ti Ay muchachita ¿Qué me habrás hecho? No sé qué me pasa Estoy loco Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres Hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres Hechicera 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 Me cuentan que eres Hechicera Hechicera Y solo por mi amor Te lo dice La diablura musical Escucha esto Vamos a bailar con elegancia y sabor Arriba las palmas ecuatorianos Oye chiquilla ¿Qué es lo que hiciste? De sueño, de noche Y de día Pienso en ti Ay muchachita ¿Qué me habrás hecho? No sé qué me pasa Estoy loco Por sí Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres Hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres Hechicera 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 Aquí estamos otra vez Los chabritos del Ecuador Es nuestro segundo volumen Le llevamos un mensaje de Ecuador Para Colombia Vamos gozando Hay que rico Sí Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado mujer Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado mujer No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Solo y triste quedé Solo y triste quedé Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado mujer Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado mujer No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque hay que reírse de mi amor Sigo esperando Esperando tu amor ¿Y quién es lo que está aquí, ah? Los templitos en Ecuador Y nuestro segundo volumen Para mi gente Allá en la capital Para mi gente allá en Santo Domingo De los colorados Por favor Vamos bailando Viva esa alegría Viva esa alegría Y toda la costa ecuatoriana Y este es el sabor Oye ti manero La manicha en ese cuero compay ¡Qué sabroso! Para toda mi gente del Cuenca Allá estaremos con sabor Te presento Al mano de las blancas y las morenas Oye Dani Con el sentimiento ¡Uy! Y este es el sabor de Víctor Y ese güiro mágico que está ahí Vamos bailando con sabor Pa' mí me sale el día El cuero de Víctor Mándose la vuelta Mándose la vuelta Y el sabor de los cueros Oye Giovanni Esta es tu canción Esta es tu canción compay Y este es el bajo Baja no compare El hombre de las plantas Sin las cordas Y para cátedra y pamela Que la goce Con el sabor Y para todos los medios de comunicación ¡Escuchen esto! Camino Benachullo Camino Benachullo Patricio Arias Javier Canterón Patricio Zulín Marco López ¡En el rato! Y con sabor Y el cariño de siempre Los caminos ¡Vuelve! Ahora vamos a bailar bien bonito Para mi gente de Amparto El cariño grande ¡Sí señor! Esa noche yo buscaba En los bailes a mi amor Esa noche preguntaba ¿Hasta cuándo durará? Esa noche yo buscaba En los bailes a mi amor Esa noche preguntaba ¿Hasta cuándo durará? No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podré olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podré olvidar El amor que yo te di Nunca lo olvidarás ¡Chiquitita! ¡Cómo la goza mi gente de Cuerca! ¡Cállate de Porto Viejo! ¡Chupe! ¡Chupe! Ella me decía Que si yo la quería Ella preguntaba ¿Hasta cuándo durará? Ella me decía Que si yo la quería Ella preguntaba ¿Hasta cuándo durará? No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podré olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podré olvidar Y vuelve Los diablitos con sabor Para toda mi gente de radio Que la gocen Así Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Teniendo cuanto cariño Que me amaba más que vos Teniendo cuanto cariño Que me amaba más que vos Porque mala suerte La mía compadre Del otro lado del río Yo nadando me crucé Del otro lado del río Yo nadando me crucé Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Y aquí estamos otra vez Los diablitos de empate Para mi gente de Ecuador Y el mundo entero Tiene un segundo volumen Un sabor Vamos a bailar el amargo licor Y vamos a chuparte Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste el corazón Mujer caicionero Fue mi despiadada Tú no hay traición En un año me olvidaré Mujer caicionero Fue mi despiadada Tú no hay traición En un año me olvidaré Y seguro que me olvidaré Te lo dice Los diablitos de empate Para mi gente Vamos a bailar bien bonito Bien bonito Dándose la vuelta Dándose la vuelta Eso Mujer caicionero Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste el corazón Mujer caicionero Mujer caicionero Fue mi despiadada Tú no hay traición En un año me olvidaré Mujer caicionero Fue mi despiadada Tú no hay traición En un año me olvidaré Con mucho cariño Con mucho cariño Para toda mi gente A seguir bailando Y gozando Nuestro segundo volumen Ahora vamos a bailar bien bonito Con las palmas arriba Eso Palmas arriba Así Con sentimientos Cuartoriano Les llambato Los diablitos Los dioses de la música Cuartoriano Y en esta parte Queremos saludar Para toda mi gente linda Hermosario ¿Dónde está mi gente? De los verdades Eso Eso Así Vamos a bailar la gente de la esperanza ¿Dónde está la gente de la IE? Como chupa Como baila Saboso Y con mucho cariño Para el balconcito De la provincia de Cuburagua Ambatillo Saboso ¿Dónde está la gente? La gente linda De Ambatillo ¡No vive esa alegría! ¡Eso! 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 Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ah, 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 paloma de la alma mía Ah, 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 paloma de la alma mía Haciendo caso a tus promesas Se disipan Se disipan Se disipan mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipan mis tristezas Hoy solo vivo de la alma mía Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Y para los tradicioneros También Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ah, 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 paloma de la alma mía Ah, 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 paloma de la alma mía Y nuevamente El rompecueros del año ¡Luis Alfredo! Con sentimiento civil No te dejes, no te dejes Siempre parante Nunca pa' atrás Oigan bien Y este es el destino tropicalísimo De su excelencia Rockstar Y el único con chiquitosa Suena la chiquitosa Suena la chiquitosa Realiza la chiquitosa Y la chiquitosa Suena la chiquitosa Suena la chiquitosa Sí, tendremos falen Much Strigger Qué sollte Evreichen Suena la chiquitosa Ex Lore Sigan bailando Ya no la llores compadre Que no vale la pena Oye pues amigo ya no llores más No vale la pena sufrir y penar Por una malvada que ha pagado mal Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes la herida de vuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un cariño te hirió de cruel manera Nadie olvido borró mi cuenta nueva No la llores que no vale la pena Nadie olvido borró mi cuenta nueva Si un cariño te hirió de cruel manera Nadie olvido borró mi cuenta nueva No la llores que no vale la pena Nadie olvido borró mi cuenta nueva